Así que aparquen cualquier atismo de nostalgia, blancolía y pense seriamente en que a partir de ahora todo, absolutamente todo, es futuro con la primera realidad Un parquito de patrón sin nombre, sin patrón y sin monte navegando sin timón donde la corriente viene y con agua destilada y con agua de Lourdes y con agua del Carmen pero la mujer que yo quise si se bañaba, se bañaba en gin tonic como una dama como lo hizo la reina de Inglaterra que se bañaba en gin tonic a ver, los personajes viven a caballo entre realidades y fantasías pero estarán de acuerdo por vivo en que todas y todos y todes seríamos mucho más pobres sin las maravillosas criaturas sin las espléndidas mentiras que nos regalaba Jesús con la juventud y con la juventud y con la juventud y con la juventud Vuela esta canción Para ti, Rosita La más bella historia de amor que tuve Es una carta de amor Que se lleva el viento pintada en mi voz En ninguna parte Es el ángel de las madridas De eso no soy yo, señora Desde que no soy un buen tercón Nos vemos así un beso de infierno Pero nuestro fin Señora Yo soy ese por quién ahora Vos preguntáis por qué, señora Se marcha en toda esta fragancia Veniendo la vida Quimando su infancia Vuelvo su sueño y llorando su viento Con tanta gracia Vos cuando siempre una flor La ropa de la flor Siempre un día la flor Como se vieron las monjas Y los caprichos Lo he dicho sí mismo al cielo ¿Qué hubo ataner? Señora No me lucho, ya me han logrado Al dolor suñador de pelo largo Pero has de hacer, señora Si en su reno sonó la hora, que olvida vuestro hogar, señora En brazos de un desconocido Que soñan un beso de rumbido, de una desgrosa ni afuera A tu reina ganarte, en los atos de falso charol Que chisteaba con el roce del sol Mi mujer bonita siempre iba a la loda, arregladita como pa' mi mujer Y yo, a todas horas la iba a ver, porque yo amaba esa mujer De cartón, piedra, que de San Esteban a navidades Entre saldos y novedades, hacía las diez labias de edad Buena como esas monedas de hoy, que me has ganado de frente y me dejé Que se comieron mis naranjas, que me he arrancado, me gozco un poco bajo Y con la presteza que da el alquiler, no olvide el aire que respiro aquel Juega las cartas que le da el momento, vayan es solo un adverbio de tiempo Como una novia, como un pajarito, pidiéndome, libértame, libértame Pudiamos a escribir la historia De una pedrada me cargué el cristal y corrí, corrí con ella hasta mi portada Cuando su cuerpo me tembló en los brazos, nos sonreía la luna de marzo Bajo la lluvia y bailamos un balso, dos presuntos, dos, dos, tres, dos, tres Al poco daba igual Y yo le hablaba de nuestro futuro, que te miraba en silencio, es lo juro Y entre cuatro paredes y un techo, se ralentó con un brazo derecho Ven atrás, vela, tú entre mis manos, el universo Venidos del pasado universo, perdido dentro de un poema Y entonces, entonces, me sacaron empujones de mi casa Y me han cerrado entre estas cuatro paredes blancas Donde vienen a verme mis amigos de mes en mes De dos en dos Y deseáis así ¡Los años! ¡Los años! ¡Los años! ¡Los años! ¡Gracias! 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 Hoy puede ser un gran día Planteate algo así Que aprovechar lo que pasa de largo Depende parte de ti Dale el día libre a la experiencia Para comenzar Y recibe el humo como si fuera Que está de igualdad Un bolsitas que se espuma Asómate y consume la vida Hoy puede ser un gran día Ponte todo está por descubrir Si lo empleas como el último Porque te toca vivir Salta de paseo a tus instintos Y bendiga a los alzones Y no nos fijas los placeres Y no nos fijas los placeres Si no puedes derrucharlo Si no te aplasta Dime que ya basta de mediocridad Hoy puede ser un gran día Hoy puede ser un gran día ¡Gracias! 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 Pero esta tierra está enferma y no esperéis mañana lo que no sois ni mañana, que no hay nada que hacer, toma tu bomba, tu embla y tu arregla, sigue el camino para el pueblo creyente. Busca otra zona, tal vez mañana sonríe a la fortuna y si te toca llorar es mejor frente al mar. Si yo pudiera unirme a un vuelo de palomas y atravesando palmas del árbitro en la paz, oscuro todo lo que fui, me iría de aquí, pero los muertos están en cautiverio y no nos dejan de salir del semente. ¡Bravo!